¡Suscríbete! Otro deporte nuevo, otra disciplina nueva que tampoco tengo idea, vamos a ver de qué se trata. Nueva en realidad en lo que es el conocimiento popular y en la ciudad de La Plata, porque bueno, viste que veíamos que desde el año 1902 que existe, seguramente las características no eran las mismas, por ejemplo. El deporte se llama corpbol, vamos a ir contándolo. ¿De qué se trata? Es una especie de sextobol, ¿conocés el sextobol? Sí, jugábamos en el colegio. Bueno, exacto. Esas canastas ubicadas en la cima de un poste, a gran altura, similar al básquet podríamos llamarle, dos equipos, ¿cuál es el objetivo? Hacer más conversiones que el otro. Bueno, esto tiene una característica similar, también con canastas, también con dos equipos, pero, pero, escuchá, son ocho jugadores, mucho para un deporte como el básquet, por ejemplo, que estamos acostumbrados a ver mucho menos, la mitad. O sea, son ocho jugadores de cada lado y atención, porque son cuatro hombres y cuatro mujeres. Deporte mixto. Mixto. A mí me llama poderosamente la atención, no hay, al menos que yo conozca, deporte en equipo mixto. No, algo que hablábamos con Oscar, tenis a veces que... Lo máximo, claro, una dupla de tenis. Claro, pero no así un equipo formado por tanta cantidad de gente que estén mezclados hombres y mujeres. Y aparte, con contacto. A pesar de que ese contacto, lo hablábamos recién fuera de aire, la mujer marca a una mujer y el hombre marca a un hombre. También por una cuestión física, que muchas veces, por dificultad, hasta estratégicamente, ¿no? Sí, sí, sí. No, una mujer, no estamos a ver, porque si no suena a veces puede sonar feo esto, por una cuestión de físico, una mujer le puede llegar a costar más marcar a un hombre, por ejemplo. Sí, igual también sería raro. Sí, puede ser raro, quizá el contacto. Claro, tenés razón, tenés razón. Otra característica de este deporte, a diferencia del básquet, no hay tiempo de posesión de la pelota. Vos podés tenerla, tocarla, como en el fútbol, o la aguantarla, llevarla hacia un lado o hacia el otro, hasta que ves tu oportunidad de tiro. Otra característica más, porque me llamó la atención, antes había tres zonas en la cancha. Una de defensa, es decir, vos te defendías en un espacio de la cancha, una de transición y una de ataque. Ahora, para hacerlo más veloz, hay dos. Una zona de ataque, una zona de defensa, se achicó la cancha, porque la cancha tenía las dimensiones de una de fútbol, imaginate. Para meter la pelota en una canastita, toda la cancha de fútbol. Así que, más o menos de eso se trata este deporte, y lo vamos a ver en el excelentísimo, hermoso Polideportivo de Los Hornos, Polideportivo Municipal, que está muy lindo y que trae también este tipo de deporte. Sí, que estuvimos con los profes María y Diego, que ellos, a su vez, aparte de ser los entrenadores, también forman parte del equipo. ¿Hay selección de esto? Claro, sí. Hay asociación nacional, a mí me llama la atención. ¿Y sabés de qué hay selección también? ¿De qué? De un deporte, vos me dijiste que lo querías practicar. A ver. Este tema de pegarle a la gente. Que también podríamos hablarlo. Ah, ¿te gustó? Sí, me gustó. Un día vamos a ir a buscar a la selección de eso. Se llama Lucha Antigua, pero... Lo vamos a charlar y lo vamos a ver en otro momento. Vamos con el corfbol, mejor. Vamos, dale. Contame, ¿de qué se trata el corfbol? Mirá, el corfbol es un juego holandés. Este, que data de 1902, 1903, fue un juego antiguo. Este, que se juega mixto. Es un deporte donde se colabora mucho porque las individualidades están negadas, digamos, sea por lamento, donde lo cobra el árbitro. Este, donde un deporte donde la característica que tiene es no poder moverte con la pelota. Entonces, sí o sí, precisás del resto del equipo para poder hacer el gol. Digamos, las individualidades son... Están cortadas, digamos, acá. ¿Qué es lo que se necesita para poder hacer un gol? Para que un gol sea válido. El gol vale uno y es cuando pasa por la canasta. La canasta es una canasta que está a 3 metros 50. Este, lo que se necesita es tener una cierta distancia de tu marcador, cosa de poder que el tiro sea válido. Este, y si me vamos, digamos, a lo que sería táctica de juego, mucho movimiento. Mucho movimiento para poder generarte el espacio, digamos. Al ser un deporte que no tenés contacto, no es válido el contacto, este... No te podés, tipo otro deporte, que podés tocarlo y ir a buscar la pelota. En este tipo de deporte tenés que moverte mucho para poder generarte ese espacio y ahí ir a tirar. ¿Cuáles son los elementos que se utilizan? ¿El cesto, la pelota? Tenemos dos cestas, digamos, la cancha está dividida en dos cuadrantes. Las medidas son como una cancha de handball, son 40 por 20. Los dos cuadrantes, bueno, dividida la mitad por la raya del medio. Tiene una cesta que está ubicada a 6 metros 50, más o menos, dentro de la línea. Esto nos da la oportunidad de jugar por detrás. Y bueno, básicamente eso, es una pelota que tiene buen pique, pero que no es una pelota que se utiliza para picarla como el básquet. Es una pelota que está con buen grip, como si fuera una pelota de básquet. Similar a la de fútbol, si ustedes la pueden ver. Y bueno, nada más, la dos cesta, la pelota. Ocho jugadores por equipo en cancha, de los cuales cuatro son mujeres y cuatro son varones. Y están cruzados, o sea, hay dos mujeres varones de un cuadrante y dos mujeres varones de otro cuadrante. ¿Es un deporte mixto? ¿Cómo es el jugar con mujeres? Mirá, es una linda experiencia. Por ahí para nosotros, para los profes, es más fácil jugar con el femenino, digamos, o al revés. Por ahí para gente que no es profe o que no ha jugado muchas veces, se le dificulta. Se le dificulta poder compartir una cancha, en nuestro caso con mujeres, en el caso de ustedes con varones. Pero está buena, es una experiencia linda, una experiencia linda porque por ahí las diferencias físicas que se dan entre el hombre y la mujer, acá por ahí quedan más apaciguadas. Y sí o sí precisás jugar con el otro, sí o sí. Entonces, no es que podés armar un juego individual de los dos varones y las dos mujeres, no. Precisás el juego de todos, la coordinación de todos. Entonces, es una linda experiencia. Más que nada para el que nunca lo jugó. ¿Vos hiciste algún otro deporte? Sí, yo jugaba al fútbol y al básquet. Y jugando al básquet, cambiar al fútbol, ¿qué diferencia hay? Uy, tenés que bajar tres cambios. El básquet, el básquet es por ahí más picante, bueno, vos por ahí estás en tema. El básquet es mucho más picante, si le podemos decir. El contacto físico, obviamente, es otro. Hay, acá no, es muy poco el contacto. Y si no coordinás bien los movimientos acá, digamos, tenés que coordinar mucho más que en el básquet. El básquet, por ahí, tenés el pique, hacer una pausa, el poder tener contacto físico, entonces podés jugar mano a mano. Acá, como no hay contacto y no podés picarla, entonces tenés que estar mucho más coordinado para que el juego sea fluido y tengas chance de hacer gol. María José, contame un poco cómo arrancó el golf ball. Bueno, mira, desde el 2011 estamos entrando acá en La Plata de forma más sistemática, pero este es un trabajo que se viene gestionando desde el 2008, con un trabajo intenso de dos profesoras, que son Miriam Burga y Sandra Emanuel, que se han encargado de capacitar en Corval y en otros deportes alternativos, como mencionó Diego recién, en todo el país, tratando de que el Corval sea conocido en los mayores puntos de nuestro país para poder difundirlo y así generar más equipos y tener una práctica masiva, podríamos decir, de alguna forma. ¿Y hay más equipos acá en La Plata o en el país? Mira, bueno, gracias a la capacitación que se ha hecho en todos estos lugares, se han formado cinco equipos en Misiones, un equipo en Varela, un equipo en Berazategui y un equipo en Tandín. Casualmente el año pasado se hizo el primer torneo nacional en Misiones, donde el grupo de La Plata, bueno, por suerte pudimos salir campeones y bueno, y seguir adelante con este proyecto del Corval a nivel nacional. ¿Y ahora qué otros torneos hay? Ahora estamos realizando para el próximo fin de semana tal vez un encuentro con el equipo de Varela y de Berazategui y pensando a futuro, para fin de año, un torneo tal vez internacional que todavía falta la confirmación de dos equipos de distintos países, pero bueno, ese es el proyecto que tenemos más para este año, es hacer un evento a nivel internacional con apoyo de la Federación Internacional de Corval. ¿Y está la idea de hacer una selección? Sí, bueno, el año, te cuento más o menos, el año pasado se formó la Asociación Argentina de Corval, en la cual Miriam Burga es la presidenta, y si supuestamente se hace el torneo este a nivel internacional, previamente se haría un torneo argentino, con todos los equipos que conforman el Corval a nivel nacional, y de ahí se seleccionaría a 12 jugadores que representarían a nuestro país ante los demás equipos. Vos personalmente, ¿cómo llegaste a entrenar este deporte? Mirá, me enteré en el 2011, cuando se hizo la clínica de Corval, en la cual mandaron un representante de la Federación Internacional, a Jordi Díaz, ahí me entero de que se estaba formando esto en La Plata, era entonces estudiante de Educación Física, y bueno, nos acercamos con unos compañeros más de la universidad, a ver qué era el Corval, porque en sí no teníamos noción, no conocíamos este deporte, y bueno, es en el 2011 donde empezamos a conocer, a entrenar, a entusiasmarnos, y bueno, y a querer seguir adelante con este proyecto. ¿Y vos hacías otros deportes? Jugué muchos años al básquet y al handball, pero bueno, la mayor parte de los años deportivos fueron en relación al básquet. ¿Y cuesta adaptarse, cambiar del básquet o de otros deportes a este? Sí, cuesta bastante, porque es un juego en el que, si bien no te podés desplazar con la pelota, y en sí el que tiene la pelota es el que necesita que el resto de sus compañeros se mueva, en diferencia de los demás deportes, necesitas estar tranquilo y bajar un cambio, como decía Diego, porque, bueno, obviamente hay distintas reglas muy características del deporte, como por ejemplo, que no te pueden sacar la pelota de la mano, no hay contacto, entonces eso en otros deportes no suele suceder, y bueno, te tenés que adaptar, pero bien, estamos contentos con todo esto.